Comida peruana. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Gustavo? Esa sonrisa. Mirando mi plato y el de... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Quiero ver, comparar, a ver si qué... Estás comparando. A ver qué me parece, claro. ¿Y qué te parece, contame? No, que... nada. ¿Qué ves? No, no, que manualidad me desenvolví bien. Después hay que ver el sabor y cómo... Claro, la actividad práctica. Visualmente te parece que está bien. El tuyo mejor que el... Obvio, acá lo veo. Está repetido, esto pasó ayer, ¿eh? Gracias, amigo. Esto pasó ayer, otra vez metieron las dudas. ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Culi? Sí, te encanta. Colorido, bien peruano. Julián, esto lo habías hecho vos ya. Sí, pero no fue ni... Ah, era cualquier cosa lo que había hecho. Era cualquier cosa. Es mejorado. Súper. Súper. Sí, súper mejorado. Súper mejorado, había hecho un desastre. No sé si te ríes, porque nos estás mintiendo a todos en la cara. No, 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 había hecho un desastre, la verdad es que lo hice. Ok, bueno. ¿Qué puntaje te habíamos dado? Un seis, creo. No. No, mentira, nada, un cuatro. Sí, me había matado, un cuatro. No se les puede creer nada, eh, todo con pinzas. Vamos a arrancar con esta devolución. A ver, Cris. Julián, la verdad que lo resolviste. Yo cuando vi que lo ibas a cortar, estando tan fresco con el puré, un poco chirlo, pensé que te iba a complicar la decoración. Creo que lo resolviste con un poquito de mania y está bien. Los sabores decís que lo lograste bien. Sí, súper. ¿Y qué cambiaste? De la otra vez a esta vez. No, lo que hice fue el puré, lo hice más rápido, lo mandé a la heladera directo, el relleno también lo mandé a la heladera. Le puse palta, de otra vez me he olvidado palta. Le puse tomate, me he olvidado tomate otra vez. Me parece un desastre. No tenía huevo duro de la otra vez, esta vez tiene. La verdad que está fresco. Para mí es la versión de un salpicón de lujo. Es cuando el pollo se está muy cremoso. Me gusta la cantidad de palta. Quizás me hubiera gustado que hace un poco más de tomate por adentro, pero son pequeños detalles míos. Yo creo que cumplís. Mucho mejor que la otra vez. Bastante bien hoy. Correcto sería. Muy bien. Igual el correcto es como... ¿Es un 7? Es un 6. Es un 6. Es aprobado con 6, horrible. Un 6, correcto. Es la peor nota de tu vida, 6. Hay lugares... Cuando yo iba al secundario, hace muchos años, aprobabas con 7, no aprobabas con 6. Si es correcto, es aprobado. Bueno, no es aprobado. Era con 7. Es casi aprobado, es peor todavía. Es la más correcta, es aprobado. No, para mí no, es un 6. El 6 es el peor número que me va a pasar. No sos ni malo, ni bueno. El peor es el 1. No, no, sos malo, chao. En tu casa mejorás, acá el 6. En las universidades se aprueba con 4. ¿No? En las universidades se aprueba con 4. Claro, sí. Así que por ahí es un 4. Ah. No, no sé, digo, estamos tratando de entender la devolución. Lo que dice Cris para mí es un poco del que está en el medio, el que, no hablo especialmente por Julián, ¿eh? Digo, en general, el 6 o el que anda por ahí es como... Nunca asoma. Está bien, pero no destaca. Nunca sobresale, claro. Por ahí sobresalís como malo, pero sobresalís. Me está matando, no sé si va para mí, ¿no? No, no, es que en general. El punto de partida de la conversión fuiste vos, pero no es que... Millicidades.